3, 2, 1, Llamando Hola, yo soy Kiara Y yo soy Ambar Nosotros somos las hermanas de Cire Hoy estamos cubriendo el evento del año Y para eso trajimos imágenes exclusivas para que conozcan la verdadera de Cire Este video no va a ningún lado, papá No, no, no fue tan bonito Uuuuh, sí está super chiquito Jajajaja 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 Hay una cocina sola Hola Hay que saludar a la gente Sus fuertes son los capeletins Tienen una manera súper especial de cocinarlos Jajajaja Desi, pone bien los capilletines. No, me voy a quemar. Salta agua. No, no. Así va hasta para los pileres. Me estoy quedando a uno de ese carangueño. ¡Dejá de darme capilletines! Si no, te voy a acompañar, te voy a acompañar. ¡Esta! Desi se desespera cuando no tiene Wi-Fi y por eso lo he buscado de una forma muy rara. ¡Está silbando! ¡Vaya! ¿Dónde la agarras? ¿Dónde la agarras? ¿Dónde la agarras? ¿Dónde la agarras? A Essie le encantan los nenes, sobre todo son chiquitos. Y los nenes la adoran. Cuando tu embate me va a hacer un sur de un salón, ¿Dónde la agarras? ¿Dónde la agarras? ¡Era es tu! ¡Comé Pancho a masticar, dale! ¡Y vos! Y te agarra de mi ropa Pero no te lo mandaba No quiero Agua no, primero traje No, traje No, no No quiere No me quiere A ver, Bala, ¿qué pasa? Te asusta esa prima ¿Qué pasa? Dessy es muy tímida Y no le gusta llamar la atención Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha ¿Tú quieres el marcha? Hay chicas de todo el mundo Saludando a Roddy y Julio No estoy aquí, no lo hacen A mí me gustan las chicas Y mueven el esquilito Así que moverlo Las que la conocen bien Saben que Cire Se destaca en los deportes Sobre todo en los extremos Dale, Dessy Dale, Dessy Ahí, Dessy Dessy quería ser famosa Y tuvo su época de youtuber Tenemos que estar más que contentos Porque tenemos Cuatro, cuatro Invitados a especiales partidarios O sea, imagínate amigos Cuánta compañía Sí, me equivoco mucho Porque las siguientes dos Son mujeres y amiguitos Son mujeres Nooo, es con Dessy no más Con Dessy disfrutamos cuando baila y canta Nos encanta Uma, I promise I give you a chance You have a chance See the king Don't know who I am without you I got it bad, baby I got it bad Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Dessy Dessy Ladies tonight Without you heart to hold I don't know why I'm living or if I'm living Oh, act of playing Dessy está aprendiendo a manejar Y es sumamente atenta ¿Es fácil? Es fácil, es fácil Toca el freno un poquito Toca el freno un poquito El freno Poquito Frena No hay toque el freno Dios Pero toque el freno de poquito Yo te haré un poquito. Pero pará, vos me decís, esperá. Esperá, espere un poquito, te dije. Bueno, entonces por que tengo que frenar de golpe? Oh si. No teGBo. Si, mire! Que no me dijiste, pará. Yo te voy a explicar. Llegamos al crucer de la calle, no no, escuchá vos! Escuchá vos, no tenés razón. Llegas al crucer de la calle, frenás un poco para ver si viene un auto. Vení, a una camioneta de acá y vos ni la viste. Si la vi! Pero pensé que no ibas a dejar. No sé papá, veníquite, frené un poquito. Si vos, yo te digo frené un poquito es solamente un poquito el acelerador con el freno. No, o sea, ponete de acuerdo con la comida de esto. No, no, no. Y lo mejor de decir es que nuestro hermano da yo. Que nos estábamos en su cuarto. Por el aire. De que nos maquilla. Que nos haamos carillas. Y que pasamos muchos momentos juntas. Lindos y divertidos. No, no, no. Don't be scared to close your eyes. No, we're never gonna die. We'll be the stars. No, we're never gonna step too far. Yeah, we're holding on to who we are. When it's time to close your eyes. They will see us in the sky. We'll be the stars. We'll be the stars. Te queremos. Feliz cumple. We're never gonna step too far. Yeah, we're holding on to who we are. When it's time to close your eyes. They will see us in the sky. We'll be the stars.